Russell Crowe y Ryan Gosling eran todos sonrisas mientras caminaban por la alfombra roja en el estreno de su nueva película, una comedia de acción titulada The Nice Guys in Hollywood. La película está escrita y dirigida por Shane Black, quien dirigió Arma Letal. Su propuesta se basa en la química que se ve en la pantalla entre sus protagonistas y esto demuestra sin duda que Crowe y Gosling se llevan muy bien. La gente se pregunta cuál es el ingrediente mágico que logra esa química y la verdad es todo lo que tenemos. Nos escuchamos el uno al otro y no hacemos suposiciones de lo que el otro puede hacer en el momento dado de una cena. Estamos justo allí y estamos presentes. Es muy divertido cuando llegas a trabajar con alguien como él. Trabajando juntos tienen que encontrar una chica desaparecida, la cual está relacionada con la muerte violenta de una estrella porno en un accidente de tránsito. Durante su investigación comienzan a descubrir una conspiración impactante que está llena de acción y comedia. Para Gosling, quien obtuvo dos nominaciones al Oscar por su trabajo en Half Nelson y The Big Short, asume el papel en The Nice Guys con mucha tranquilidad y motivado por su coprotagonista. Para mí era solo llegar a trabajar con Shane y con Russell, quien es un héroe para mí. Logramos tener algo tan divertido que realmente era un placer rodar esta película. The Nice Guys también está protagonizada por la joven actriz en Gowdy Rice, Matt Boomer, Kate David y la ganadora del Oscar, Kim Basinger.